Hola a mi Y es que estoy loco ¡Hey! Tu madre no lo dice Pero me mira mal Que eres el chico tan raro Con el que va Cuando yo estoy delante Me trata muy normal Y es hora de imaginar No me voy a tomar Cualquier noche el hogar De tu calle con La gana de Cristo Esta canción Cualquier noche el hogar Cualquier noche el hogar De tu callejo La gana de Cristo Esta canción ¿A ver por qué? Porque yo tengo una banda De rock and roll Porque yo tengo una banda De rock and roll De rock and roll ¡Hey! Tu madre no lo dice No se llaman Y es que no me van a poner Y eres el chico tan raro Con la que va No solo te daba ¡Gracias! 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 ¡Vamos todos arriba! ¡Bien! ¡Gracias!